¡Suscríbete al canal! Tu vida ya no era la de antes, descubres tantas sensaciones raras, tu tiempo pasa y pasa indiferente. Las cosas más sencillas se complican, ves que todo se hace puesta arriba, ten fe que hay un camino a la esperanza, si Dios quiere porque la vida aquí no acaba. Ya lo ves, siempre hay almas que te ayudan, lentamente como lo hacen las tortugas. Si hace falta, hasta le dan la vuelta al mundo, impacientes por tu cura en un futuro. Por un camino a la esperanza, que todo suele y todo alcanza. Dame tu mano, toma la mía y pon el rumbo, y pon el rumbo a la nueva vida. Ya vamos caminando hacia adelante, que oiga todo el mundo nuestras voces. Ya lo ves, siempre hay almas que te ayudan, lentamente como lo hacen las tortugas. Si hace falta, hasta le dan la vuelta al mundo, impacientes por tu cura en un futuro. Por un camino a la esperanza, que todo suele y todo alcanza. Dame tu mano, toma la mía y pon el rumbo, y pon el rumbo a la nueva vida. Dame tu mano, toma la mía y pon el rumbo. Si quieres salir. Si quieres había escrito algo,